¿Qué es el autoservicio en Business Intelligence? 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 Aquí tenemos una letra autarial y aquí nos vamos a crear un gráfico para poder representar estas cosas. Por ejemplo, un gráfico de columnas en el que vamos a... Aquí está el máximo volador. Vamos a coger... Sí, participante a ver cómo vamos ahora mismo. Vale, ahora mismo... Pues ya me está ganando. Hay algunos que ya querían juntar. Y bueno, pues yo ya voy a ver cómo me voy, ¿no? Vale. Al final, con este pequeño juego, os quería enseñar cuáles son las... Ya os habréis imaginado que esto no es un PowerPoint. O sea, tanto este pequeño juego como toda la aplicación está desarrollada en Lumira y Scope. Vale. Y bueno, yo creo que lo mejor es enseñar cómo funciona para enseñaros... Para que veáis cuál es el potencial de esta aplicación. Ahora vamos a pasar a ver los principios sobre los que, en mi opinión, se sustenta la definición de Lumira y Scope. Bueno, todo uno de ellos. Por un lado, tenemos... Es sencillo de usar. Ya habéis visto en... No sé cuánto habría tardado. Cinco minutos, pues más o menos he hecho mi análisis del dato. Al final, con la tecnología, bueno, con el procedimiento de la Sandro, pues estamos sacando ciertas conclusiones y ciertas visualizaciones. Al final, aquí... Estoy arrastrando... Estos son gráficos que ya están preparados. Y estoy arrastrando campos de tanto dimensiones como... Bueno, podrían ser características o ratios. Y los estoy arrastrando sobre los gráficos. Vale. Voy arrastrando y se va creando el informe. Datos. Esto es muy importante. Al final, un informe de Lumira no puede crearse si no tiene un dato. Es lo primero que te pide. Por un lado, puedes conectarse a bases de datos como BW o HANA, Universos, Quidditch SQL, o también puedes recoger datos de pichero offline. Como puede ser Excel, de textos, etc. Es lo que... Por ahora, todo el ejemplo que hemos visto, pues ha sido de un pichero de Excel. Al final, bueno, también comentar. Es importante. Al final, eh... El dato tiene que estar debidamente estructurado. No... Si... El dato tiene que tener, bueno, todos los datos en las columnas correspondientes, etc. Porque al final no... Si no, el informe no va a tener ningún sentido. Vale. Visualización. Bueno. Además de... Ya habéis visto. Para representar un informe de Lumira Discovery, estamos utilizando gráficos. También pueden utilizarse tablas. Y también existe la posibilidad de crear diferentes input controls en los que el usuario tiene control sobre los filtros que se están aplicando en los informes. Vale. Por ejemplo, aquí tengo un filtro de selección de año. Vale. Aquí estoy... Bueno. Seleccionando el año de los datos que quiero. También aquí hay un... Un drop-down en el que, bueno... Escojo que... Que... Que campos... Quiero... Visualizar. Y por otro lado, pues también tengo aquí el... Este concepto es la forma que tiene Lumira de... 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 Un... Un resultado. Al final, es toda esa transformación que va desde el dato en bruto hasta que se haga una... Una conclusión. Al final aquí he puesto una serie de ejemplos, en los que... En los que están diciendo que ha hecho un análisis del dato, ha seleccionado ciertos gráficos y ha marcado varios valores porque eran relevantes. De algo así nos están diciendo que hay ciertas cosas que hay una conclusión, que nuestras ventas en Madrid se están yendo tan de peor. Al final aquí, mediante una especie de presentación, estamos mostrando esa conclusión. Y por último, el último principio, es el compartir. De nada sirve, bueno, igual sí, pero al final podemos crear nuestro propio informe, pero es interesante cotejar esta conclusión con el resto de usuarios. ¿Cómo compartir los nuevos informes? Lo que podemos hacer es, lo descargamos en PDF y lo mandamos por email, o si estamos utilizando el servidor de veo, ahí es el servidor centralizado de información. Entonces, lo que podemos hacer es planificar ahí los informes para que se manden automáticamente por email, o se dejen una tarjeta compartida, etc. Vale, aquí, bueno, ya hemos visto, yo creo que ha quedado, más o menos, está quedando claro de cómo es lo Mirage Copy. Pero falta también contextualizar un poco esta herramienta dentro del abanico de soluciones de SAP para reporte. SAP está tendiendo a simplificar. En la parte a la izquierda vemos todas esas herramientas que antes se utilizaban para ciertas soluciones. Y ya vemos que al final se está quedando con tres. Según en qué ámbito queremos realizar el informe, pues bueno, tenemos en la parte superior, de Data Studio Analytics, Luminar 2.0, en la capa de Office Interaction, Analysis Office, y en el 4.5 es Crystal Report y Web Interaction. Aquí comentar, hace un par de años, en estas mismas ponencias, pues damos un poco la noticia de que Design Studio y Luminar desaparecían, no desaparecían. Al final, SAP lo que ha hecho ha querido es centralizar esa solución en un único producto con dos interfaces diferentes. El anterior, Design Studio, ahora va a pasar a llamarse Luminar Designer, y el anterior Luminar, ahora se llama Luminar Discovery. Además de estas dos interfaces, se une Luminar Server. Al final, es un producto que se instala en SAP Business Object y nos sirve como repositorio de información donde guardamos toda la serie de importes. También desde aquí, pues lo he comentado, se pueden planificar los informes, se pueden consumir, ya sea desde el navegador o en la propia aplicación de SAP Business Object o dispositivo web. Y aquí un poco la arquitectura que recomienda SAP. Antes de entrar a la arquitectura que recomienda SAP, voy a comentar que SAP Luminar Discovery es una herramienta de cliente, directamente. Habiendo disfrutado, es que la aplicación puede conectarse a bases de datos como funcione, hana, y consumes el dato. Al final, haces una importación y muestras el dato en el informe que puedas poner y te generas esa visualización que tienes. Pero la solución que recomienda SAP es meter de por medio el servidor de veo de tal manera que centralizas no solamente los informes, ya hemos comentado que era el almacén o el repositorio centralizado de informes, sino también el elemento centralizador de conexiones de datos. Desde este, a través de conexiones Hola, podemos acceder a los datos de W, a los datos de HANA, podemos consultar universos, ficheros offline como tal, y si se puede. Bueno, os he contado mucha chapa, voy a hacer un pequeño demo para que veáis la sencillez con la que podemos crear un cuadremato. Lo primero, ya comentaba, es la parte de escoger de dónde queremos obtener, bueno, qué origen de datos queremos tener. Podemos recoger datos import, bueno, lo que hace es recoger datos de, por ejemplo, W o vistas de HANA, extrae esa información y, bueno, la tratamos directamente en nuestro propio cliente o delegamos ese cálculo al propio servidor. Al final, hay ventajas y contras. En Live, por ejemplo, como estás delegando toda la potencia de, bueno, de análisis, la estás delegando al servidor, bueno, según el número de volumetría, pues puede ser útil hacerlo de esta manera, o bueno, si la haces en import, una de las ventajas que tienes es que te permite cierta manipulación del dato, vale, pues crearte, pues, no sé, nuevas características, nuevos ratios, bueno, al final son dimensiones ni medidas. Vale, aquí os voy a enseñar un poco qué sería la conexión a WW, qué sería la conexión a una vista de HANA, que al final vamos a hacer una de las tablas de, pues, que ha podido tratar Rodri en una de las entidades exponentes, y también os voy a enseñar un poco el servidor de HANA, qué tinta tiene ese repositorio. Bueno, primero, lo dicho, vamos a ver cómo se conecta uno a una, a a WW como tal, vale, al final aquí lo dicho, vamos a hacer un import, vamos a recoger esa información, y la vamos a escalar en el siguiente, y nos vamos a hacer nuestras propias consultas y análisis, ¿vale? Estamos conectando al servidor, vamos a escoger el mandante, ponemos nuestro usuario, contraseña, y... Y, bueno, a ver, lo tal cual es, ¿no? Vale. Y tras esto, lo que vamos a ver, nos van a hacer dos divisiones. Podemos ver, a nivel de error, qué infositios tenemos, o qué queries tenemos, o podemos también tirar de infuarias. Ya, aquí tenemos todas las infuarias, vamos a abrir una de ellas, preparada para la ponencia, y aquí, bueno, hay un albán de todo ese, y debajo de él hay una, una query, ¿vale? Vamos a consultar esta query, y aquí nos está diciendo en esta query, qué, 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 qué campos queremos obtener en la visualización. Bueno, pues, queremos el, lo único relativo que hay, y todas las características, ¿vale? También se puede escoger un pequeño filtro, para, bueno, para ver qué, para filtrar un poco más el, el volumen de datos a, a extraer, le damos a visualizar, y bueno, pues, ya, ya lo, ya lo, ya lo hemos extraído, ¿vale? Al final, pues eso, ya lo tenemos aquí, exactamente igual que antes, ¿vale? Y ya podemos, eh, abastar los campos, y podemos, y podemos, y podemos jugar con, con estos datos. Vale, os voy a enseñar también, el acceso, cómo sería, a una vista lejana, al final, aquí, hemos preparado, esto, hay un trabajo previo, que lo que hemos hecho ha sido en, en, en Han Studio, hemos generado una vista analítica, que lo que está haciendo es apuntarlo a una de las tablas de, que, eh, podemos consultar la gestión, en este caso, en la BKPF, ¿vale? Hemos puesto el servidor, la instancia, usuario con reseña, y aquí tenemos, bueno, las, esas, la vista analítica que hemos creado, ¿vale? ZBKPF. Le damos a visualizar, y bueno, aquí ya está, eh, importando toda esta información, todas estas, estas, estas filas. La, la adquisición. Y bueno, pues aquí tenemos todos los campos disponibles, que son unos, unos cuantos, y bueno, aquí vamos a ver un poco, cuáles son los, los, los resultados, los posibles valores que estamos obteniendo. Y por último, pues voy a contar el, eh, eh, servidor de veo. A ver cómo accedemos a uno de los, a un informe que ya tenemos guardado en el servidor de veo. Vale, eh, eh, listo, hay local document, hay SAP y platform, aquí seleccionamos por un servidor de veo, al que queremos conectar. Y bueno, pues, eh, vamos a conectar, y nos va a aparecer el mismo servidor que tenemos, si lo viéramos, es el Big Launchpad. NAVE es una serie de carpetas, y en cada una de las carpetas, pues bueno, ahí están los, los informes. Ya sean, eh, bueno, aquí únicamente vamos a ver los, los que son de, eh, iluminar, distribuir, o diseñar, ya la hemos probado. Eh, no, eh, nada, expulsa sobre uno de ellos, y, pues, hacemos un refresco, porque no, no recuerdo nada en el primer momento, pero al final, es importante que, como todo esto está internado en el ecosistema de SAP, cada vez que ejecutas un informe se pueda actualizar el dato, con los movimientos que se han hecho en BBW, o con los movimientos que se han hecho en HAB. Vale, al final aquí tenemos, es importante decir, que tenemos el dato actualizado. Vale, y con esto, ahora sí, ya voy a entrar a, si me dejado. Voy a hacer el labio que tenemos, vale. Lo primero, eh, necesitamos un, un fichero, un origen. En este caso he preparado un fichero que trata sobre, bueno, movimientos de, de productos lácteos. Os lo voy a enseñar. Vale, lo que voy a hacer es una importación. Lo primero que nos sale es una previsualización de los datos que vamos a, vamos a, vamos a, extraer. Podemos hacer una selección previa, eh, a base de, de, de seleccionados, bueno, desde qué fila queremos tener datos, desde qué, desde qué, desde qué columna. Al final tenemos todo, le vamos a visualizar y hacer la, la importación. Lo comentaba antes, eh, va a ser posible porque tenemos el dato debidamente estructurado, si no, pues esto no, no tendría ningún sentido. Vale, lo primero, pues vamos a, a ver un poco la pinta que tienen estos datos. Al final, pues, estamos viendo, bueno, hay una serie de clientes, hay 1.109 clientes, hay otras fechas, el tipo de leche, pues, los cartas, tipo de embalaje, bueno. Te hace una especie de resumen de lo que ya tienes, de este, de este dataset, bueno, como se van dividiendo estos, estos, estos registros. Vale, lo siguiente, bueno, yo voy a cambiar el nombre, pero, al final, volviendo al, al data view, aquí nos puede interesar, por ejemplo, tenemos gastos e ingresos, bueno, que nos podría interesar crear un nuevo cálculo que sea beneficios. Crear beneficios, ingresos menos gastos. Bueno, ya lo hemos creado. No voy a entrar en detalle, pero bueno, por las dimensiones se podría hacer lo mismo. Al final, no solamente se permite hacer cálculos como una fórmula tonta en la que solamente estoy haciendo una rasta entre dos, entre dos medidas. También hay ciertas fórmulas que se pueden aplicar y se podría enriquecer el dato de esta manera. A nivel de, tenemos un campo fecha, vale, y al final nos está detectando como es una fecha y lo hemos creado en nuestra terapia de fecha. Vamos aquí, date thing, y bueno, ya nos ha creado los otros cuatro campos en los que no hay tiempo, el año, el cuarto, el mes, y allí. Vamos a pasar ya directamente a la lista de diseño y vamos a crearnos nuestro primer juego de campo, en tiempo récord, espero. Al final, aquí es donde hay que, este es el, por defecto, ya nos deja una parte de gráfico donde podemos arrastrarlos y seleccionar los campos, vale. Lo primero que vamos a hacer es este ratio de beneficios que nos hemos creado, lo vamos a meter aquí, vale. También vamos a meter el tipo de, tipo de, tipo de S, tipo de S, vale. Todo arrastrando, ya veis que es muy, muy sencillo. De hecho, lo he metido dos veces, bueno, aquí me he colado. Si le damos al botón de ampliar, aquí nos salen varias, nos sale cómo está estructurado este, 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 este ratio, vale. Fíjame aquí, me he colado, he metido dos veces, tipo de S. Vale, ya sabemos aquí cómo se va dividiendo nuestro, nuestro dataset. Vale, aquí podemos seleccionar, podemos darle un color un poco más corporativo, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque, un toque. Vamos a cambiar el tipo de gráfico. Al final, este es el que mía, por defecto. Vamos a cambiar un gráfico de tipo de columnas, vale. Lo mismo, vamos a seleccionar el color un corporativo, vale. Y aquí, lo que vamos a hacer es... Nos vamos a crear una serie de efectos. Al final, aquí tenemos el campo de fecha. El campo de fecha. Pues, por supuesto, lo podemos hacer. Aquí tenemos aquí un montón de datos que no nos dicen nada. Y al final, pues, queremos filtrar los resultados que están entre varios días. Al final vamos a escoger de enero, de 2017. Hemos quitado otro mes y ahora automáticamente el gráfico se nos actualiza. Puede ser interesante también. Vamos a crear un control. Queremos que el usuario sea capaz de poder filtrar, por ejemplo, el almacén. Tenemos una selección múltiple. También queremos filtrar por el tipo de leche. Vamos a hacer un time series en función de esta fecha. Aquí nos va a pedir un time dimension. Tenemos el campo fecha y es lo que vamos a insertar. Aquí estamos viendo cuáles son nuestras ventas desglosadas por el tipo de leche. Que han ido desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Vamos a ver qué pinta tiene esto ya. Qué es lo que veía el usuario. Aquí, según vamos filtrando, vamos seleccionando los almacenes. Nuestro relato va a apagado. Hay cosas que no tienen sentido. No sé si no es necesario. Vamos a entrar en la tanda. Vale. Esto es lo que se puede hacer con un fichero. Pero también podemos hacer un análisis de datos cruzando este dato con otros ficheros. Tengo otro fichero que lo que hace. Lo que tenemos es la relación de almacenes con un país, con una ciudad. Queremos hacer esa inserción de regiones. Y al final queremos unir estos dos datos. Al final le damos al botón de merge. Y nos dice cuál es el campo en común que tenemos para ambos. Nos dicen que todo es compatible. Queremos una de properión. Y ya tenemos en este dataset, porque ya se han insertado estos campos, que hacen referencia a la localización del almacenes. Como ya tenemos estos campos que hacen referencia a localizaciones, pues podemos crear una jerarquía por localización. Rápidamente vamos a seleccionar el país. Para la comunicación país, su región. Y en ciudad, la ciudad. Dentro de Lumia y Scooby hay una especie de diccionario de datos en los que ya existen estos valores. Ya los ha localizado y ya los ha entendido correctamente. De los nueve posibles valores los han iniciado los nueve. Ya están todos solucionados. Y con esto vamos a hacer un nuevo tipo de datos. Bueno, vamos al botón derecho. Bueno, ya habéis visto que allí hay varias pestañas en las que podemos hacer. Son lo que equivaldría a las diapositivas del PowerPoint. Vamos al botón derecho, insertar chat. Queremos un chat que sea de localización. Vamos a encender. Vamos a poner que sea de localización. Así tendremos a clavos de variante. Queremos que sea offline. Como tenemos ya un componente de liquidificación, vamos a incluirlo y vamos a incluir también los beneficios. Nos interesa saber los valores. Como también tenemos nuestra fecha, podemos ver cómo ha evolucionado estas betas. Vamos a ver cómo desde 1 a enero, que eran los centros que teníamos hasta el año, nos van a ir evolucionando. Y aquí vamos viendo un poco, no se que se vea muy bien. Sobre todo, dicen cuando aparecen satélites por ahí. Es una evolución a lo largo del tiempo de cómo han ido evolucionadas nuestras cenas. Por aquí dejamos, ya habéis visto, el main 3, no sé cuánto tiempo me llevaba porque he perdido la noción del tiempo, pero es muy sencilla. Al final, arrastrando y soltándote, creas tu propio informe. También hemos hecho una manipulación del dato, un análisis del dato, que es precisamente la función de luminarias. Volviendo a la presentación y acabando. Estamos hablando de Lumira y Discovery, pero como hemos comentado, había un producto con dos interfaces diferentes. La parte de Lumira y Discovery está enfocada al usuario de negocio. Un usuario que no necesita o no quiere depender de la parte de IT para hacerse su informe. Por otro lado, está la parte de Designer. Es la herramienta destinada a usuarios, a desarrolladores profesionales de cuadros de mano. Hay ciertas funcionalidades que no son alcanzables con lo que hemos visto con Discovery. Y es necesario hacer un cuadro de mando a Medina con esta herramienta. Y como comentábamos antes, hace dos años, se ha creado un producto nuevo que es Lumira 2.0. Lo que se ha hecho es, además de bautizos de nombres, coger la parte de Lumira Discovery. Se ha hecho por completo con el motor de Design Studio. ¿Qué nos significa esto? Hay cierta interoperabilidad entre ambas interfaces. Hay varios casos de uso que os quiero enseñar. Os voy a enseñar un par para que veáis las más importantes. Al final, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos ampliar ciertas funcionalidades básicas de un cuadro de mando de Lumira Discovery con componentes de Lumira Designer. Este es el cliente de Lumira Designer. Lo que he hecho ha sido abriendo la misma presentación que teníamos. Ya estoy trabajando con la herramienta de Design Studio. Le he añadido un par de componentes que no están disponibles en la herramienta de Lumira Discovery. Como pueden ser la selección de un gráfico, el poder de la selección de un gráfico final. Aquí podemos arrastrar. Queremos división, queremos la herramienta. Gracias a este componente de aquí, que ha sido insertado con Design Studio, hemos extendido esta aplicación. Podemos cambiar el tipo de ejecución. Es una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Este es un caso de uso. Otro caso de uso puede ser, por ejemplo, hay un usuario que está muy contento con su cuadro de mando y lo quiere extender. Quiere que sea usado como plantilla para un cuadro de mando profesional. Que se puede acordar, por ejemplo, en las pantallas que estoy usando la género. Entonces, lo que voy a hacer... Voy a simular un ejemplo de lo que se podía hacer con Lumira Designer. Al final, este es un cuadro de mando que podría haber sido perfectamente un... Habría podido comenzar con Lumira Discovery y al final, pues... Al final, se le ha pasado la esta plantilla a un desarrollador profesional. Y bueno, pues ha hecho lo que ha... Ha completado las necesidades que quería usar. Aquí podemos seleccionar qué diferentes KPIs tenemos. Aquí también comentar otra de las funcionalidades aprovechando. Se puede hacer en Lumira Discovery un tratamiento del dato. Y ese dataset se puede importar en Design Studio como un dataset offline. Con el que se puede trabajar y se puede hacer este... Se puede visualizar en estas aplicaciones. Que es en este caso. Al final, este Zoom no estamos conectados a nada. Estamos... Tenemos datos offline y nos estamos utilizando en estos... Aquí estoy añadiendo mis KPIs que me interesan. Si pulsamos sobre... Al final, hay un montón dentro de Lumira Designer. Pues puedes... Está todo basado en eventos. Al final, tú seleccionas qué hace cuando pulsas qué. Aquí tenemos nuestro gráfico. Y también otra de las posibilidades que se puede hacer con Lumira Designer. Uno de los nuevos componentes que tiene es la... La actividad a... A la pantalla de usuario. Al final, esto que estamos viendo aquí... Es el mismo cuadro de mando, ¿eh? Se puede adaptar perfectamente a la pantalla, ¿vale? Por tanto, este cuadro de mando se puede abrir en un dispositivo móvil. Bueno, esto según vamos... Vamos ampliando... Se va... Se va... Se va a... Se va a... Vale. Ya he hablado de la interoperabilidad y voy a... 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 Es decir, que... Bueno, Zap en su página web tiene... Ofrece la... La posibilidad de poder... Descargar esta aplicación. Te da un trailer de 30 días en el que... Te lo puedes descargar, te puedes conectar ya sea a Google, a Ana, o bueno, con tus datos online, te puedes hacer tus pinitos haciendo un cuadro hermano. Bueno, pues eso. Aquí está la URL y lo he dicho. Al final, la mejor forma de conocer esta herramienta es jugando con ella y analizando y haciendo tus propias consultas. Entonces, yo os recomiendo que trabajéis y que lo veáis en directo. Pues, poco más que decir, agradeceros vuestra presencia y vuestra atención.